¿Qué tenés escrito en el brazo, tanta letra? Es muy largo. Sácamela que me cago. ¿Estás culeando? Ya, es así. Así le hago. Estoy así. Pero es muy largo, nadie te lo leyó. Muy largo. ¿Quién te lo puede leer? Además es un idioma que no se entiende. ¿Es algo de Néstor? Néstor. Acá está cuando te salió la torta. Acá está. ¿Cuánto salió la torta? Néstor, perdoname por los 5.000 pesos de la torta. ¿Cuánto salió esa torta al final? Pero por favor, no era una torta. Era un catering full up. No había torta. Y no salió barata. No fue María Leal, nadie. Escuchame. Vos y yo. No hubo torta. No, hubo una torta, pero hubo torta. Hubo muffins, hubo cupcakes. ¿Los cupcakes eran los caros? Claro. ¿No sabés cómo están los cupcakes? Están un huevo. Un ojo de la cara. Yo no puedo creer. Ya está, ya terminó el reportaje. Ya está, ya está. No, tengo un montón. No me vas a preguntar. ¿Tus hermanos son de 10? ¿Fallecieron o qué demonios? Porque no me... Ya si fallecieron, quedé como el orto. Porque no fui. ¿Cuántos eran? ¿Tres? No, eran dos. No, tres con vos, digo. Ah, tres conmigo, pero yo estoy acá. Sí, vos estás. Por ahora. Porque me daban por fallecida. ¿En dónde? ¿También? Y hace un mes me daban por fallecida. Me llamó Marcelo y yo ya estaba así, mirá. No. Ya era rasguña las piedras. Te estabas haciendo radical. Ya está. Ya me habían dado... Estaba como, viste, 10, 9, 8, 7. No, pero estás a pleno. Ahora estoy full. Estás a pleno. Estoy con mucha prensa. Estoy haciendo... Lo que puedo reflexionar es que te importan un carajo tus hermanos que son de 10. No, no, pero querés que hablemos. ¿Querés que hablemos? ¿Qué querés que te diga? No sabes nada. No, Fede Olivera sé que se casó con Salvia Villamil. Ah, Olivera, sí. Yo salía con el hermano, con Diego, que se casó con Mónica Ayos. Ah, es verdad. ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Qué te acordaste de Mónica Ayos? No. No, me acordé de Diego Lippena. En toda tu carrera, chapando con actores, ¿se te ha parado la concha con alguno? Mirá, a mí se me para, en general se me para siempre. Sos de pararte la concha seguido. Hay cosas que me la bajan. ¿Qué se te la bajan? Por ejemplo, tu pelo me está matando. Porque yo venía, 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 venía. Me subí en el escenario, te lo veo de frente. Y mirá que le estoy poniendo una garra. Pero verlo así, así, así que pepe. No te vas a levantar del móvil. Porfa. ¿Sabés qué me voy a la mierda? Te merecés que me vaya a la mierda. Después lo que dijiste de Máximo, que es como un hijo para mí. Ah, tenés un hijo que es un mamut. Es grandote. Yo soy medio acá, ¿eh? Sí. Sí. Acá te risa. De todo lo que hay. De todo lo que hay, claro. Sí, pero vos no sos de todo lo que hay. No, no. Te parás con la bandera. Yo soy la viuda, como dicen algunos. ¿Quién lloró más, vos o Andrea del Boca? Yo. Yo estoy... Pará. ¿Quién lloró más? Sí. Ahí tenés, tu público lo dijo. En la carrera, Andrea del Boca, porque lloraba por cualquier cosa. No, no, eso sí. Pero yo... No va por boludeces. Pero yo en una noche le rompí el récord. O sea, todo lo que ella lloró en su carrera, yo se lo lloré una noche. Yo se lo lloré una noche. Escuchame. ¿Quién gané bailando este año para vos? Yo. ¿Vos? ¿Qué duda te quedó? Ay, por favor. Por favor. ¿Chichar los canijas de verdad? No. No, no. Es un holograma, ¿no? Todavía no llegó. La están esperando. El otro día me mató. Es divina, es divina. Es divina porque, en serio, es como... No, 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 para. No, 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 para vos. Para vos. Para vos, para vos. No, no, para, para. No, 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 para, para. No, no, para vos. No, para, para. No, para, 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 para. No, para. No, para, 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 para. No, en serio, para, para, para. No, para, para que te quedo... No, para, para, para. no puedo está bueno para los abdominales se te pone duro duro vas a ver tocáte acá ay no no a vos no vení tocá acá ay sí ay para no puedo más bueno bueno ganás vos sí gané yo pero no tienes más chance está todo arreglado no viste que salieron a decir que estaba todo arreglado no no está arreglado tenían razón no no está arreglado pero yo me voy a romper voy a dejar que me rompan el culo para ganar no es que me lo voy a romper saca muerta de ahí agarrada agarrada de Marcelo pero no tiene más chance de lo que tiene dificultades médicas yo tengo dificultades médicas ¿cuáles son las cosas? pará pará alguien piensa que yo no tengo dificultades médicas bueno pero plantealo viste ¿por qué te pensás que me contrataron? no porque ¿qué tenemos? uno se infierna yo soy discapacitada mental hay de olvidate olvidate están todas las chances olvidate ¿le devolviste ya el departamento a Georgina Barbarosa? no la cagué y me lo quedé escuchame ¿qué pasó con eso? pero escucha esto mandale un mail anónimo diciendo que yo hace cuatro años como era el mail decime la dirección pero escuchá en serio me lo muestran no voy a decir quién me lo mostró porque si no habita me muestran un mail ¿qué dice? un periodista ¿qué es yo? un periodista no vamos a dar el nombre Luis Ventura vamos a dar el apellido Ventura de apellido de nombre Luis no, no Luis no porque Luis no le da nunca jamás haría una cosa así no, no nunca Luis en eso es un señor es la ética personificada ya se lo dije a él en la cara no, sale que no te muestro un mail no, no es Luis Ventura no, no bueno entonces voy a dar un mail no voy a dar nombre un mail que no es Luis Ventura ¿qué dice? que no es Luis Ventura que no es Jorge Real entonces el mail dice que yo hace cuatro años le dije a Georgina en una semana te pago cincuenta lucas que te debo que es muy raro en el momento que yo estaba escriturando la casa sí y cuatro años pasaron y no le pagué las cincuenta lucas y yo dije la semana que viene te las pago pero a título de que hola es que no sé lo llamé a mi contador que es el mismo de ella es el mismo de ella y le dije Carlos, el Beni escúchame una cosa acá se deben cincuenta lucas y yo no estoy enterada y Carlos está ¿cómo? pues se la estaba culiando a Georgina a Georgina me dijo ¿pero qué le pregunto? Georgina Georgina se encuentra lucas no pero en serio entonces me quieren en mi estar con todos bueno pero no le debes plata no le debo plata a lo mejor un almuerzo que en algún momento ella me habrá pagado con la tarjeta ¿por qué? porque ella le fueron a preguntar yo pensé te juro estaba en mi casa lo estaba viendo y dice no, hoy no voy a hablar del tema me dije bueno algo hay le deseo mucha suerte hoy en su baile dijo Georgina pero escuchame una cosa sale justo el día que yo tenía que bailar gana de joder a vos te parece y gana de joder y fíjate porque a mí la gente no me jode para nada no fue raro son dos o tres son dos o tres dos o tres millones nada más ¿qué le pasará entonces que te pide la plata? no sé yo tengo mucha luz ¿no sentiste cuando subí que se te iluminó el espectáculo? el espectáculo la espectacularización ¿han probado la Merculi? mirá yo todo lo que es con Kuli probé a vos te parece que yo puedo probar eso mis amigos me dejan en la puerta de mi casa empaquetada y me dicen si vos llegaste a tomar un gramo de esmercada nosotros te dejamos no te seguimos más en el auto de Marley dura no yo creo que dura sos más del porro vos me parece tampoco yo soy bastante careta qué buen chiste y era Viviana Canosa ah, pará pará, pará pará, pará pará, pará pero que me acordé lo que te iba a decir pará en ese momento pará que nunca seguimos ¿estamos volviendo atrás? sí, porque Charlotte Canigia pará, pará no, pará no, pará, pará le dijo a la canosa quiero tener un programa como vos de moda ya está ¿para qué me estás preguntando por Charlotte? si ya la tenés definida no, Charlotte me conoce a mí me veía en la niñera en Miami ah, sí sos la única que conoce a la única que conoce yo después le dije no, porque hicimos un móvil y la verdad que ella en serio es como que no habla mucho el idioma ni el de ella habla no, en serio es como no habla ninguno me quiero ir me quiero ir me quiero ir no, es como 19 años tiene ¿cuál 19 tiene? tiene 19 es chiquita eso sí, me saca tres cabezas ¿no? bueno, entonces cuando terminamos el móvil el otro día sí, porque no me caes nada bien bueno, está bien me pongo cerca dale estar cerca es muy bueno te pongo a caer la rodilla sí, claro esa es la pija qué rodilla, gracias pijón pijón que estábamos bueno no no, porque estaba con los guardaespaldas yo y ahora me matan esto ah, tiene guardaespaldas atende el teléfono chicos yo me distraigo no puedo continuar con la letra si suenan los teléfonos no, pero en serio hice un móvil y yo ¿viste cómo soy yo? con los móviles con los móviles yo te la remo yo soy remo de oro de yo tengo remo de oro en móviles sí pero se te está quebrando un poco el remo últimamente no no, pero escúchame en el verano tuviste uno ¿qué decís? ¿qué decís? genia, genia genia, genia como diciendo así la verdad que lo vimos todos a mí no van a volver a las dos te vimos, te vimos sí, te vimos no, la verdad que yo te voy a contar yo me levanto 8M después de una función vos sabés cómo es Carlos Paz no pasa nada ya nada no hay nada 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 es nada yo viviendo a 78.000 kilómetros de Carlos Paz ¿dónde estabas? porque el nene tenía que vivir en un barrio cerrado para poder jugar al fútbol entonces yo volví a mi casa el mismo de Florencia de la V estaba yo y de Emilio Dizzi Emilio que ahora está en la Loma de las Caroles del Valle que parece que se separó ay no digas nada leí que se separó yo miraba Zuma y Lle vos lo veías y viste que parece que Florencia va a tener mellizos no digas nada no digas nada va a estar con un tío bueno y entonces ¿de qué estábamos hablando? de Zuma y Lleve Zuma y Lleve Zuma y Lleve yo era verde vos eras verde o azul yo la veía ¿cuántos años tenés vos? como yo boludo obvio yo tengo 21 ah yo tengo 22 recién cumplidos para 23 me imagino no mi amor para 22 recién cumplidos te estoy diciendo estúpido soy geminiana 35 tiene Jay Mamón por favor estás hecho mierda no Jay tiene 35 yo 21 estás hecha mierda igual Zuma y Lleve para todos los estábamos hablando del móvil de la señora del móvil Z Z Z Z Z para venga señora la gente se sintió muy muy desvalorizada en la casa inclusive ¿con qué? ¿con el móvil? claro todos somos Florencia hoy somos todos Florencia esa semana que te levantaste en el verano hoy somos todos Florencia yo te había invitado y no lo pudimos hacer no pudimos hacer por todos porque estaban todos esperando que yo contestara tremendo no le gusta el quilombo y mirá donde va claro mirá va lo de Jay te tuve que llamar por teléfono ya me estabas por incendiar internet a esto a esto te agarré con el fósforo en la mano ¿sabés qué? decilo decilo yo estaba así ¿a quién querés que se muera Florencia Peña? no yo te llamé una que trabajaba con vos le decía la muerte y levanté el teléfono sí divina levanté el teléfono y te dije hola Jay y ahí te elegí y ahí mi mamá porque vos sabés que la gente que me conoce en la vida real le va a pasar a todo el público presente andás con ganas de conocer gente no le va a pasar que cuando lleguen a la casa van a decir vos no sabés lo divina ay divina es Florencia Peña un poquito kirchnerista pero bueno che no soy perfecta pará si no la gente va a querer que soy perfecta y no sos perfecta por favor te puedo hacer un ping pong va un ping pong